Bueno, para el sector asegurador, el tema de la prevención es un elemento demasiado importante, pues es el valor que nosotros le agregamos al asegurar un cliente y es saber que lo que estamos asegurando puede ser que pueda ser evitado de alguna forma y eso nos lleva a que en el proceso de análisis de los vehículos que premiamos con los premios VIA, tengamos en cuenta este factor como un factor importante, pues reconocemos en los vehículos toda la experiencia que los fabricantes ponen en el momento de su diseño para evitar que cualquier accidente, por mínimo que sea, genere un daño dentro de los ocupantes. Eso para nosotros es muy importante reconocerlo porque no solamente está alineado con nuestra filosofía como sector asegurador, sino adicionalmente cumple un papel de responsabilidad social, pues al evitar o al disminuir o hacer que las personas conozcan mejor qué tipos de vehículos están usando y qué tan bien, tan protegidos están, hacemos que el tema de accidentes de alquiler vial en el país disminuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!